Yo voy a todo y siempre de verdad Lo hicimos y siempre riqueza querida Acá la muerte ya no es novela Viviendo con estilo la verdad Camino y me cuido y no siempre es copado En sentido nervioso y en mi es demasiado Contando que he ido mas veces por terco Y me di cuantos palos sin ser necesario Contando la posta es contar las perdida Caída la mía con ruido estruendo No me como el viaje, soy de los pasajes Mi tierra es Bulogne y el barrio te cuento Tienes la cabida y si vas te esperamos Que tengas mas bronca que los mexicanos Las cosas bien claras, real fomentamos Mis horas bacanas donde las chujan Tengo mi gente y amigos que han muerto Son cosas normales las que me sincero Normal como el mate, la trampa y los cuernos No hablando de traje, Bulogne, Chetaj Estamos de heridos ranqueados de millos No siendo sencillos, somos de intelecto Tenemos basura y alguna que flota el seguro de vida No abrir la bocota Compré un Honda, si viene a Jairo y una Foy También me compré un DCT Ya tuve en C4 y un vento barato y la mano en la lata pegué Y en la casa de cambio cuando la encontré Me la puse de frente y choqué Corrí pa' la agencia por un bote nuevo Yo sin transferirlo compré Yo tengo de acierto que digo lo cierto Morlaco yo me acomodé De haberme hecho falta aclaré con la meta Que si me pegó descolgué Y entonces abrí conexión de Argentina Pa'l mundo con Gol Sanagüen Siempre duro a los Inter viajando los Panthers Detrás del dinero llegué Me piden que cante cosas de maleante Y soy suave, le digo cuál fue Ladrón no se hace en la vida Se nace y no quieras copiar lo que ves Parece que voy a googlear en maleante Que es para no hablar sin saber Y me sale persona que vive habitual En acción delictiva en forma marginal Aclaro no nombra narcos traficante Ahora si bien puedo comprender Y puedo decir que hablar de maleante Primero tenés que tener Más causa que letra y más auto que agencia Y un tiro la chuta más bien Tenés que haber hecho más plata que rollo Y requiarte el cartel con poder Y sacar de la villa a tu madre Comprarle una casa y vivir como rey Gastando la plata con vuelos a Europa Y lucir muchas joyas a la vez Contratar a dos putas en un Ibis Hotel Y pagarles en euro también Su calzón no lo ayuda ni le da la sangre Pa' un intentado cometer Ni historial delictivo ni son perseguidos Nunca quebrantaron la ley Soy Gardel con guitarra eléctrica Y no sé de métrica yo nada sé Familia y amigos que están en la cárcel Ustedes saben como es Cártel de maleantes se ponen solo Y agarran fama porque cita internet Por eso a los giles que aparentan Con de ese cuenta la tele le apague Falsos profetas de ese Macaré Mostrando donde yo me crié Entre el mal y el bien Manteniendo los códigos que eres de Más sabiendo que Es parte de la ofensión que toque perder La reja tampoco son para siempre Así que sepan que Los vagos de la esquina esperan su salida No pierdan la fe La tumba pa' los muertos Y seguimos vivos Seguimos activos como tiene que ser No tienen un hecho Y se inflan el pecho Al malo están jugando ser No tienen idea Lo que los espera No tengo nada que perder Curado de espanto De tanta miseria Y chocar con la parca una vez Ni me hablen de fierro Ni me hablen de puta Que de eso yo tengo también A mis compañeros afuera Lo espero Ese día vamos a brindar Que tenemos salud La familia auto unida Y no hay más condena que pagar Mientras tanto seguimos la lucha Moviéndonos bajo el radar No nos frena nadie Somos pura sangre Amigos Pronta libertad Por eso decimos Que pa' ser maleante Primero tenés que tener Más cosas que letras Más autos que agencias Y un tiro a la suta más bien Tener que haber hecho más plata Que Roche y rankear el cartel con poder Y sacar de la villa a tu madre Comprarle una casa y vivir como red Gastando la plata con vuelos a Europa Y lo hicimos muchas joyas a la vez Contratar a dos putas en un Ibis Hotel Y pagarles en euro también Yo voy a todo y siempre de verdad Cosalo la we Si le vi en la piscina Lo hago en la quinta Acá la muerte ya no es tu reta Yamir Antibar